¡Hola! ¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo están? Yo soy Frank. Y yo Alejandro. Y nosotros somos Legenda Z. Adiós. No, el día de hoy, muchachos. Esperemos que estén muy bien, todos ustedes. El día de hoy, como pueden ver, estamos ya con el Extreme Sea Awakened del Golden Freezer Tech que tanto habíamos esperado, honestamente. Bueno, yo sí lo estoy esperando muy cargando. Yo también. Porque es una joya que ya no solamente necesites 50% de vida para que sirva. No, que no mamen. Sí, sí, sí es un paro. Pero, bueno, vamos un poquito al análisis. Primero del evento. Sí. Obviamente un evento de 30 turnos. Muy sencillo. 30 piedras. 30 piedras. El equipo que necesitan usar es Wicked Bloodline. O sea, es la familia de Freezer. Así es. Pero si no lo tienen, pueden usar Resurrected Warriors, que de hecho es un poquito mejor porque el Metacular tiene desventaja en ese evento. Pero no le pasa tanto, ¿eh? No. No, no, no. O sea, no le pasa tanto, pero sí el daño no es como tan rápido. Ah, bueno, sí vas más lento. Eso sí es cierto. Vas más lento. Sobre todo si al principio te traen los dos Metaculers. Sí, sí, sí. Como de, ah, no mames. Entonces, yo les recomiendo que se lleven Resurrected Warriors, este, obviamente con Freezer Golden, eh, de Ángel. Ángel. Sí. Este, como, como ambos líderes. Y, bueno, eh, pues, ¿qué, qué, qué unidades también recomendadas? ¿Qué equipo te llevaste tú? Yo qué equipo me llevé? Uy, me llevé un equipo padrísimo. Mira, te lo voy a decir. A ver, cuéntame. A ver si no lo he borrado, güey. Seguramente sí. No, 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 aquí está, aquí está. Yo me llevé de líder a Metaculer, ¿no? Porque, pues, me valió madre. Dije, pues, Wicked Loveland, Wicked Runway, vamos con el líder, ¿no? Me parece. Obviamente, el Golden Freezer Ángel, ¿no? El Intel, que aparte tengo Rainbow. Este, me llevé al Cooler, al Metaculer LR. Ok. Es Intel también, ¿no? Ventaja. Ok. Este, también tengo Rainbow, ese cabrón. Ok. Está chido. Me llevé, no sé por qué, pero decidí llevarme al Golden Freezer Agility. Ok. Ajá, dije, no, ataque de 90. Ojalá. Ok. ¿Por qué no? Se vale, se vale. No, eso también lo vuelve un poco más lento, pero ese güey aguanta chingo. Ok. Me llevé al Freezer Tech, que se va transformando. Sí, sí. Te dejaba bien, aguantaba chido, todo tranquilo. Ok. Y al Freezer Full Power de físico. Ok, pues, yo exactamente igual, pero en vez de agilidad, del Tech. Ah, ya. Exactamente. Ah, ¿sabes qué pensé? Dije, si voy a hacer el Extreme Seawaken de este güey, no lo voy a llevar. ¿Por? Porque se va a sentir mal con él mismo. De pegarse así, a solito, güey. A veces pasa cuando se pega a sí mismo, que se siente mal. Pero bueno, muchachos, ¿de qué va esta carta? ¿Qué hace después? Ya, o sea. Ya en 140. Se logra el Extreme Seawaken. Boom, beam. Boom, bitch. Primero, lo más importante de todo, bueno, no lo más importante. Zulitzkill. Es muy bueno. Es 120, HP, ataque de defensa, a Tech. O sea, eso es un paro porque puede ser tanto Super como Extreme Tech. Pueden combinar con varios LRs que hay ahí. Así es. Entonces, la verdad es una super carta para Clash. O sea, la verdad es una super opción. Si no tenían el Broly Super Saiyajin 3, ya tienen una opción para líder de, para hacer este, ¿cómo se llama? Super Battle Road de Extreme Tech. Este, es, o sea, también incluso para Super ya tienen una opción ya, porque aparte es tanque. Entonces, ayuda mucho. Así es. Su, su ataque, su super ataque, sigue sin ser un ataque de Ki. Eso es una gran ventaja. Es una ventaja. Y ahora, masivamente baja la defensa. Ok. O sea, ya no, super baja la defensa, no. Ahora es masivamente. Entonces es un chingón. Entonces está chingón, ¿no? Así es. Y, gracias a Dios, tenemos, o sea, él tiene su pasivo, ¿no? Es un ataque más 80%. Ok. Y reducción de daño recibido a 80% cuando el HP es arriba de 50%, lo cual, ya teníamos algo parecido, ¿no? Sí, 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 sí. Y estaba muy bien eso. Sí. Pero, ¿qué pasaba? Llevabas el 50% de vida un poquito abajo y ya valió mal. Y ya no lo querías usar. Sácalo, sácalo de rotación, güey, sácalo de rotación. Era lo que te pasaba. Pero ya no. Así es. En este caso, pues ya abajo del 50% de HP, lo que va a hacer es tener 50% de defensa y un boost de ataque, si mal no recuerdo. No, 50% de ataque extra. Cuando tiene 49% menos de... No, pendejo. O sea, la reducción de daño ahora es solamente el 50% en vez del 80, lo cual está bastante decente. Y tiene un adicional de ataque de 50%. No, 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 espérame. Sí, sí, mira, dice. No, no, no. 50% or more. Punto y coma. Reduces damage received by 50%. Ajá, ajá, ajá. Ya es fijo. Ya es fijo. Sí, sí, sí. No, 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 pero ve, 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 ve. Ve, 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 ve. Vean cómo nos peleamos, chavos. Ataque 80%. Ajá. Ese es fijo. Ajá. Reduce daño recibido por 80% cuando está arriba de 50% o 50%. Así es. De HP. Ajá. Menos reducción de daño cuando tiene menos de 50 HP Pero tiene más daño Exactamente En vez de que tanquee por 80% Va a tanquear por 50% Pero va a atacar más fuerte Y la verdad es una super carta Que les va a servir para toda clase de eventos Para toda su vida Se pueden casar con ella y va a ser Maravilloso Tengan cuidado porque es tradicional Que le pongan más crítico Que tradicional simplemente porque Va a pegar un poquito más fuerte Entonces vale la pena ese piquito más Cuando no tenga Cuando no tenga su pasivo de ataque Cuando tenga pues también Y bueno ¿En qué equipos entraría este cuate? Resurrected Warriors como ya lo saben Es uno de sus mejores equipos porque están llenos de freezers Entonces tienen muy buenos links con ellos Full Power es una buena opción Como ese tanque Que te falta siempre para poder pasar el evento Para poder pesar el evento Pesar y pesar Y pesar Y kilogramos Y pasar Y ya lo pasaste Así es Movie Boss también es una buena opción Claro Sin duda alguna Totalmente Hay mejores cartas Si para Movie Boss Porque puedes pegar Pero en este caso es buen ataque Es una muy buena opción Transformation Boost Nadie usa Transformation Boost Y Wicked Bloodline Ni siquiera tenemos ese pinche líder Y básicamente Wicked Bloodline Pues es la única De las pocas cartas que hay Entonces a huevo la van a usar Pues sí Pues es freezers Freezer coolers Y pues a algún punto de la vida Del 2021 yo creo King Cole con freezers Meca freezers Esperemos que eventualmente sea Y pues eso fue la carta muchachos Sí Es una carta muy Oye a ver cuéntanos Cuéntanos por favor ¿Qué Link Skills tiene? Los mismos Los mismos que hace 3 años ¿Ah sí? Sí Ok Entonces chido No cambió No cambió No pasa nada Nada Todos los mismos Los mismos que tenía Los que ya se sabían Esos son los mismos Así es Su BF obviamente Algo Freezer El de Resurrected Warriors Es buena opción El de Intelecto Por los que no Apenas está empezando el juego Es un Freezer de Intelecto Ángel Golden O el Freezer transformado Goku sí Solo sí Este Van a pelear contra Jiren Y prometió Este Revivirlo Doloria Doloria Sabón Las fuerzas especiales Ginyu Claro que sí De hecho no tiene Ni un solo link Aunque pues Freezer Les da ahí sus cachetadones ¿No? Sí, sí Y ellos hacen sus poses Y él se sonroja Así es Así es ¿Qué diablos con estos güeyes? Pero... Capitán Ginyu Así todo apenado Capitán Ginyu Ustedes son un reverendo imbécil No sé por qué hacen las poses Le gustó Señor Freezer Sí, maravilloso Sí, fue como Este Creo que por eso los papás Baby Boomers Nos dejaban ver Dragon Ball antes Porque era como Escuchaban eso Y era Mi cosa va a volver bien Pero ya cambiaron las épocas Gracias a Dios Sí Ahora los que no se vuelvan No sé Pero Este También Este Un gran Befo Antes de que las reaccione Frost Sí, sí, sí También Frost es una buena opción De Befo No, la verdad sí O sea, sí tienen buenos links Esos güeyes Sí Pero bueno muchachos Pues esto fue un poquito más corto Sí Este Perdón por haber hecho Tan rápido ese video ¿No? Bueno, o sea, las pantallas de 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 No, sí Las pantallas Las pantallas Sí, no, no, no Si les interesa ver el showcase Por favor pónganlo en los comentarios Este Seguramente nos animaremos a hacer un showcase En unos cuantos videos Pero pónganlo por si les interesa Sí Pónganlo Escríbanlo 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 Así es Escrí Margarán Escrí Así es Y bueno muchachos También cuéntenos Qué van a hacer de vacaciones Está ahí en diciembre Si se van a quedar Si van a salir También estaría padre Para comentarles un poquito Sí Pero pues esperamos que les haya gustado Este video Si les gustó Denle like Comenten Compartan ¿Qué te pasa? ¿Ve todo bien? Suscríbanse Y Como Siempre ¿Estás haciendo tiempo? Ah vaya Pues mira Para hacer tiempo Vamos a repetirlo Chicos Si les gustó este video Denle like Suscríbanse Comenten Compartan Díganle a sus mejores amigos Díganle a sus Desuscríbanse Desuscríbanse No estamos No estamos haciendo contenido La verdad La verdad Denle like Comenten Suscríbanse Si a ustedes les gustan las nuevas portadas Ya las hago yo Entran a tiempo Y entran desde mucho tiempo Antes Si les gustan las nuevas portadas Déjanlos en los comentarios Por favor muchachos Y bueno muchachos Como siempre ¡Ahorre en pie! Adiós